...viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, les saluda Vanna Molina en No te alertas, Telemundo. La policía investiga un doble homicidio en Colorado Springs. El caso comenzó el domingo. La policía respondió a un atentado en Jetwing Circle, pero no encontró a la víctima. El lunes descubrieron a un hombre y una mujer muertos cerca de la autopista Falcon y la carretera Baguette en el condado El Paso. Ayer los investigadores confirmaron que el carabez del hombre era de la víctima del atentado del domingo. Las autoridades dicen que el hombre murió de traumatismo y la mujer murió de una herida de bala. La policía no tiene sospechosos y busca el auto de una de las víctimas Unisan Altiman de Cuatro Puertas Blancos. Si tiene alguna información, llame a la policía. Amigos, nos vemos hasta la próxima. KTLO, KTLP, Telemundo. Su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.